El primer postulado de la relatividad especial dice que las leyes de la física son las mismas para cualquier observador inercial. Este postulado pone de manifiesto la imposibilidad de distinguir estados de reposo o movimiento absoluto para un observador inercial. Por ejemplo, un observador en un tren no puede distinguir si se está moviendo a no ser que pueda observar directamente la velocidad relativa respecto a su alrededor. Einstein pone así fin a la idea del éter luminífero. Si éste existiera, las ecuaciones de Max, que son las leyes de la física que predicen la velocidad de la luz y que no necesitan de ninguna especificación de la velocidad del observador, deberían modificarse en función del estado de movimiento del observador respecto al éter. El segundo postulado, también llamado de constancia o universalidad de la velocidad de la luz, dice que la velocidad de la luz en el vacío es siempre la misma independientemente de la velocidad de la fuente de la luz respecto al observador. Las reconocidas ecuaciones de Maxwell sugieren la validez de dicho postulado. Sin embargo, la primera confirmación experimental directa llegó hasta 1964, cuando se observó que los fotones emitidos por un peón a gran velocidad no viajaban a distintas velocidades que los emitidos por una fuente en reposo. Este postulado es el responsable de que sea tan difícil conciliar la teoría de la relatividad con la visión que tenemos del mundo a través de nuestro sentido común. Ahora bien, hablemos de qué es el tiempo. Definir el tiempo desde el punto de vista operacional no es otra cosa que medir el tiempo. Un reloj no es más que un dispositivo que aprovecha algunos fenómenos que se repiten con regularidad. Lo importante para Einstein no era la precisión del reloj, sino cómo utilizamos los relojes. Siempre que hablamos de tiempo, nos referimos a sucesos simultáneos, por ejemplo, la llegada de un tren y la posición de las manecillas del reloj. Sin embargo, existe ambigüedad sobre la hora a la que ocurre un suceso, debido a que la luz necesita cierto tiempo para informar a observadores distantes, que no están en el mismo lugar de los sucesos que están observando. Einstein buscó una definición operacional que permitiera asignar un tiempo único y bien determinado para sucesos. Veámoslo con un ejemplo muy típico. Pablo y Alicia son dos observadores situados frente a una vía de ferrocarril en los puntos A y B, respectivamente. La hora de un suceso en A viene caracterizada por una lectura del reloj de Pablo, que sea simultánea al suceso. Del mismo modo, el reloj de Alicia describe la hora de un suceso en B. Disponemos, por tanto, de dos definiciones de tiempo univocas, la hora de Pablo y la hora de Alicia, para los sucesos que ocurren en A y B, respectivamente. Pero, ¿podemos establecer un sistema común de tiempos para representar univocamente las horas de los sucesos que ocurren en cualquier punto del espacio? La clave está en sincronizar los relojes de todos los observadores situados en cualquier punto del espacio, para que todos marquen la misma hora. Para sincronizar los relojes de Pablo y Alicia, basta con medir la distancia entre ambos y situarse en el punto medio con dos espejos, de modo que se pueda ver a la vez ambos sin girar la cabeza. Supongamos que eres tú mismo el que se pone en el punto medio, entonces pide a Pablo y Alicia que disparen el flash de sus respectivas cámaras fotográficas a la hora en punto. Si ves desde el punto medio, ambos flashes tendrán que llegar desfasados, entonces le pides a uno de ellos que retrase o adelante su reloj según convenga, así les haces disparar sus flashes y reajustar sus relojes hasta que ambos flashes lleguen al punto medio simultáneamente, entonces ambos relojes ya estarán sincronizados. Lo que hemos hecho con Pablo y Alicia lo podremos repetir con tantos relojes y observadores en reposo como quisiésemos. Ya podemos ponernos de acuerdo sobre la hora a la que ocurre un suceso, que no es más que la que marca el reloj situado en el lugar en el que ocurre ese suceso. Notemos que este tiempo común llamado tiempo propio, para todos los observadores en reposo entre sí, no es el que marca el reloj de un observador cualquiera que ve el suceso, pues la luz no llega instantáneamente a cada observador. Si intentamos ahora sincronizar el tiempo común de los relojes fijos respecto a la vía con el de un observador, en este caso Gertrudis, que se desplaza a velocidad uniforme en un vagón, veremos que no es posible. Supongamos que Pablo y Gertrudis ya tienen sus relojes sincronizados, y tú te encuentras en el punto medio como antes, exactamente a la hora en punto Gertrudis pasa frente a ti, un poco después te llegan dos flashes simultáneos procedentes de las cámaras de Pablo y Alicia, confirmando que aún están sincronizados. Sin embargo, Gertrudis no está de acuerdo, para ella ambos flashes no pueden ser simultáneos, porque antes de que los destellos hayan llegado hasta ti, Gertrudis se acerca a Alicia alejándose de Pablo. Consecuentemente, el flash de Alicia le llega antes a Gertrudis que el flash de Pablo. De este modo, sucesos simultáneos para observadores en reposo frente a la vía no lo son para Gertrudis, que es un observador que se mueve respecto a la vía, y por tanto, no pueden acordar un sistema común de tiempos. Sin embargo, Gertrudis puede establecer su propio sistema común de tiempos para emplearlo con todos los observadores que se encuentren en su vagón respecto a ella. Puesto que observadores en movimiento relativo no se pueden poner de acuerdo en un sistema común de tiempos, Einstein llegó a la revolucionaria conclusión de que el tiempo para unos y otros no es el mismo. Analicemos un experimento que ilustra esta conclusión de Einstein. Un rayo de luz es emitido desde el suelo del vagón y reflejado por un espejo situado en el techo. Para Gertrudis, el rayo recorre una distancia de dos veces L en un tiempo T0. Para un observador fijo respecto a la vía, el rayo recorre una distancia mayor de un tiempo T. Un físico newtoniano tomaría, obviamente, a T0 igual a T, y por tanto, esperaría que la velocidad de la luz medida por el observador fijo a la vía será mayor que la medida por Gertrudis. Esto es también lo que nos dice nuestra intuición. Sin embargo, para Einstein, ambas velocidades de la luz deben ser las mismas, lo que nos lleva a tener que aceptar las medidas de tiempo que hace un observador están dilatadas respecto a las que hace otro que se mueve uniformemente respecto a él. A esto le llamamos dilatación del tiempo. Ahora hablaremos del espacio. Y de nuevo haremos uso de una definición operacional, o sea, ¿cómo medimos el espacio? Si queremos medir la longitud de un bloque en reposo, no tenemos ninguna dificultad. Basta con alinear las marcas de una regla con los extremos del bloque. Pero, si el bloque se mueve, tenemos un problema. Necesitamos conocer la posición de ambos extremos del bloque en el mismo instante. Volvamos a nuestro ejemplo anterior. Ahora el vagón de Gertrudis va a atravesar un túnel, cuya longitud medida cuidadosamente por un observador en reposo es L. Ahora te situarás en el punto medio del túnel, con un sistema de espejos que te permita ver los extremos del túnel sin girar la cabeza. En un momento dado, ves que la cola del vagón desaparece en el interior del túnel en el mismo instante en que la cabeza asoma por el otro extremo. Por tanto, llegas a la conclusión de que el vagón mide igual que el túnel. Pero, ¿a qué conclusión llega Gertrudis? Para ella, cuando la cabeza del tren sale del túnel, la cola aún no ha entrado en el túnel. En consecuencia, Gertrudis pensará que el vagón es más largo que el túnel. Las longitudes medidas en reposo se llaman longitudes propias. Las medidas de longitud que hace un observador están contraídas respecto a las que hace otro que se mueve uniformemente respecto a él. Hemos llegado a la conclusión de que observadores inerciales distintos obtenerán resultados distintos en sus medidas del espacio y del tiempo. Las transformaciones de Lorentz son las ecuaciones que permiten relacionar las medidas que hace un observador inercial del espacio y del tiempo, referentes a un suceso con las medidas que hará otro observador inercial que se mueve a velocidad respecto al primer observador referentes al mismo suceso. Estas ecuaciones resumen de forma cuantitativa La Teoría de la Relatividad de Einstein Esto ha sido todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte, darnos like y compartirlo con tus amigos que le interese la ciencia. Nos vemos hasta la próxima.